Y quemacoches en acción. Así incendiaban los autos en plena madrugada. Y estas son las primeras imágenes de cuando se incendiaban los dos vehículos allí en la zona de Villa Luro, en la ciudad de Buenos Aires, tras el paso de quemacoches. En principio serían dos personas que aún no fueron identificadas, se están investigando cámaras privadas de la zona, una concesionaria ahí justo enfrente, en la reja que estamos viendo, y otra muy cerquita de allí, a solo dos cuadras. Estamos en vivo desde tempranito, por supuesto, en la zona, pero estas son las imágenes de cuando recién comenzaban los incendios. Y lo que no queda claro, Maru, todavía, es si el quemacoche estuvo el objetivo de quemar un auto y luego se quema el otro, el viejito, el 147. No sabemos si se trata de un ataque aislado o un mensaje o un ajuste de cuenta para la concesionaria, teniendo en cuenta que a dos cuadras de ahí hay otra concesionaria en donde también quemaron otros vehículos. No, impresionante. A pesar de que llegaron rápido, Juan Pablo Guerri está en el lugar, pero obviamente nada pudieron hacer porque esa es la destrucción. Mirá, este es el después. Es total. 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 Juanpi. Sí, no, lo que hay que decir es que, bueno, este vehículo, el Chery, el 147, el Chevrolet, la otra concesionaria, el dato que modifica la acción y que en todo caso ratifica que hay algún punto específico contra las concesionarias, quizás, repito, por ahí una persona con alguna alteración mental, como recordábamos el caso de quien incendiaba mueblerías, bueno, en ese caso estaba dentro de la concesionaria, no estaba en la calle, estaba ya ingresando a la concesionaria. Es decir que el foco de este hombre, digo este hombre y no sabemos, este delincuente, sus características, están buscando los videos que da de Juan B. Justo desde Castelar hasta Calderón de la Barca. Vamos a ver si finalmente alguna imagen privada de algún local o alguna de las cámaras que hay de la ciudad permiten ver el movimiento que pudo haber sido en moto, que yo hacía referencia a lo que ocurría en 2005, era una bicicleta, es decir que vamos a ver si es que hay algún elemento nuevo. Pero marcamos entonces un vehículo en la otra concesionaria que estaba adentro y aquí en la puerta y este 147 que solo tuvo la mala suerte de estar estacionado donde siempre lo dejaba, a 10 metros de la casa de este dueño que además comercializa automóviles y este lo pensaba vender, obviamente esto es historia ya antigua. Juan Pablo, nos quedamos allí trabajando pero nos vamos a mover hacia el otro lugar de los hechos, Diego Ricciardi trabajando en la otra concesionaria donde también se dio en la puerta otro vehículo incendiado a dos cuadras de lo que recién estábamos compartiendo con Juan Pablo. Exacto, a ver Diego, buen día. Maru, Gustavo, muy buenos días, ocurrió minutos después de ese primer incendio que recién mostraba Juan Pablo Guerri a tan solo 200 metros de este lugar. Estamos en Juan B. Justo y Calderón de la Barca, otra concesionaria histórica de esta zona, JN Automotores, y así está el bidón que quedó como testigo de este incendio en un Chevrolet ágil y de color gris, dañado principalmente en la parte del motor. Ese es el bidón, pero también a pocos metros nada más están las cámaras de seguridad que bordean todo el perímetro de este local de venta de automotores. Seguramente todo quedó registrado, de inmediato lograron ubicar al dueño, el mismo se encuentra allá en la seccional 10A de la policía de la ciudad que tomó intervención en los dos hechos, al igual que los bomberos de la policía de la ciudad que trabajaron intensamente para combatir las llamas. Aquí, a diferencia del primer incendio que veíamos, el auto incendiado está dentro de la concesionaria, ¿no es así, Diego? Buen detalle, es cierto. Es correcto, detrás de las rejas, muy pegadito a las mismas en la calle lateral, es decir, Calderón de la Barca, allí queda el auto incendiado y el bidón dista nada más que dos o tres metros de donde arrojan el combustible y lo prenden fuego. Es decir, que han colocado el elemento con el que prenden fuego y además seguramente pasaron la mano él o los delincuentes quienes actuaron en este caso muy fácilmente para prender fuego este vehículo. Claro. Diego, a ver, creo que lo mencionaste, las dos concesionarias son del mismo dueño, del mismo grupo empresario, no sé quiénes son los dueños, pero digo, ¿pertenecen a la misma empresa o son distintas? Eso no fue establecido, esta se llama JN, desconocemos el nombre de la otra concesionaria y si tiene algún tipo de relación comercial. El dueño se moviliza en una camioneta todoterreno de color gris, estuvo hace minutos nada más, obviamente dialogando ya con los efectivos policiales y con los bomberos y se dirigió hace minutos nada más hacia la seccional 10A de la policía de la ciudad. Claro, ahí estamos viendo el frente de la empresa, Automotores, JN, una sociedad responsabilidad limitada. Esta parece, Maru, parece un playón mucho más grande, yo no sé si serán los mismos dueños o no, pero parece una concesionaria un poquito más importante que la otra, que tiene un espacio más reducido, pero igualmente autos muy caros y yo lo veo como medio a la intemperie, como muy tentador para los quemacoches también esto, poner simplemente una reja, ¿no? Generalmente las concesionales tienen un vidrio blindado que los protege, ¿no? Llama mucho la atención. Pero vale la pena aclarar, en la zona hay muchísimas agencias de autos que tienen esta misma fachada, es decir, solamente rejas, al aire libre. En Avenida Mitre, en la zona de Zaneda, también las agencias tienen esta característica tan particular. Claro, son concesionarias de venta de autos usados, ¿no? Autos que se compran, que se mejoran, se ponen en mejores condiciones y se venden a un mejor precio. Claro. No, son concesionarias de autos cero kilómetros, por eso intuyo la falta del vidrio, del blindex y aquí las rejas, ¿no? Claro, ahora, el detalle del bidón, que recién lo mostrabas, Díguito, es muy importante, digo, evidentemente esta persona, si es que fue uno solo, usó el mismo bidón para quemar los dos autos anteriores que veíamos, ¿sí? Y luego fue corriendo hasta acá, ¿no? Me parece que fue así, o al inverso, primero acá y después allá, ¿no? Primero allá y después acá y acá dejó el bidón tirado. Primero el otro. Claro. Donde está Juan Pablo Guerri fue el primer incendio. A dos cuadros. Segundo, el bidón seguramente pudo haber tomado el mismo, él o los delincuentes, desconocemos hasta el momento, por lo menos el peritaje a las cámaras no se realizó todavía, seguramente chequearán eso para determinar cuántas personas actuaron y si es la misma banda, es decir, si los mismos que actuaron allí son los mismos de este lugar. El bidón de 5 litros con combustible queda aproximadamente un litro en su interior. Claro. Bueno, ahí vemos las cámaras de seguridad que acaban de ser claves para tratar de, no sé si de resolver y de dar con el siniestrador, pero sí para entender un poco la situación, ¿no? Más las cámaras de seguridad que pueda haber privadas de comercios o de vecinos sobre la avenida Juan Pejusto, que es el recorrido que tuvieron que realizar para llegar a esta segunda concesionaria y realizar la quema de este coche que estamos viendo en imagen. Realmente, no sé si el dueño, vos te lo cruzaste Diego, no sé si fue muy temprano a la madrugada, si dijo algo o sospecha de alguien, porque también acá se habló de la posibilidad de un ajuste de cuentas, porque a ver, son dos cosas distintas, una cosa es el quemacoche tradicional, por decirlo de alguna manera, que es un pirómano que lo hace por placer, porque es así, y otra cosa es un ajuste de cuentas que tenga que ver quizás con estos comercios o contra la concesionaria, ¿no? Así que ahí se abre un interrogante que vamos a ir tratando de averiguar a lo largo de la mañana. Juan Pablo, Diego, gracias, volvemos enseguida. Gracias.